Joder me cago en este programa que se bloqueó y ahora tengo que escribir de nuevo a Aiaia. Hola. Me llamo Super Canaya, y os voy a hablar del examen de mates. Pero primero, un chiste que le dice una pared a otra pared. Nos vemos en la esquina jajajajajajaja juas 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 juas. Bueno, con lo que íbamos. Hubiera sido mejor hacer hoy el examen porque la semana que viene estamos petados de exámenes y además apuesto por 5 pavos que va a entrar el tema 4. Hijos de puta. Y nos daría tiempo para hacer otro examen, aaaaaa, bueno me piro hijos de puta canallas, aaaaaa, cagas, aaaaaa.